Música Hermanos, ¿de dónde vienen ustedes? Mira, yo soy Alfonso de Casillas Bulls, yo vengo de Jamay, Jalisco, cerca de Guadalajara Jairo Loredo, no tengo que ir, somos de Salamanca, Guanajuato Hermanos, estamos en la hermosa ciudad de Guanajuato, Guanajuato, ¿saben mucho de esta ciudad? Yo solo sé que aquí es una parte de la población histórica del país Es la cuna de la independencia ¿Qué nos pueden decir Don Quijote? Aquí nació ¿De aquí nació? ¿Qué nos puede decir Don Quijote, carnal? ¿Don Quijote de la mancha? ¿De la mancha? Sí ¿No mucho? ¿Qué nos puede decir Don Quijote, carnal? Estamos cero, ¿no? ¿No saben quién era Don Quijote? De la mancha Sí, yo solo sé que trae a su fiel escudero a Sancho Panza Varias pues, historias Bueno, pues, vamos a leer el libro de tarea Y la próxima vez que nos veamos, hacemos nuevos preguntas de Don Quijote, ¿ok? Bye, bye They hear me flutter like he's wise Check his shirt and some Levi's Shoot him down, now he lies Man, you can't see me with three eyes Lil bro's good like Eli Listen to my CD, yo, see why Don't smoke weed, but I'm tree high Man, I'm so hard, I make G's cry Loving that bitch in the thickness Hitting that shit in the quickness Cause she's looking good in them fishnets Flow sickening, they feel a sickness But they fake, dawg, like a facelift And some fake tits and some fake lips Man, you can't rap, so don't say shit With medicine, I stay sick Cause all I do is make hits All I do is take jigs Take your bitch, make them my bitch My crew bitch, so that's basic My homies be dumping and bodies be ducking And now they be stuck in a phase When nothing is pumping The only thing pumping is maybe the cage I'm up on my ground like every...